Voz y sentimiento Vamos todos a la fiesta, a la fiesta patronal Con tu grupo son de ríos, con gusto para gozar Vamos todos a la fiesta, a la fiesta patronal Con tu grupo son de ríos, con gusto para gozar Con toditos mis amigos, yo me quiero vacilar Brindaremos un traído, con gusto para bailar La fiesta de mi pueblo es muy buena pa' gozar Con chichita y cañacito, chumadito es de acabar La fiesta de mi pueblo es muy buena pa' gozar Con chichita y cañacito, chumadito es de acabar Y ahora sí, vamos a bailar en la fiesta de mi pueblo Vamos todos a la fiesta, a la fiesta patronal Con tu grupo son de ríos, con gusto para gozar Vamos todos a la fiesta, a la fiesta patronal Con tu grupo son de ríos, con gusto para gozar Con toditos mis amigos, yo me quiero vacilar Brindaremos un traído, con gusto para bailar La fiesta de mi pueblo es muy buena pa' gozar Con chichita y cañacito, chumadito es de acabar La fiesta de mi pueblo es muy buena pa' gozar Con chichita y cañacito, chumadito es de acabar En M Producciones, por todo el Perú La fiesta de mi pueblo es muy buena pa' gozar Con chichita y cañacito, chumadito es de acabar La fiesta de mi pueblo es muy buena pa' gozar Con chichita y cañacito, chumadito es de acabar Y en Piura, yo me los estudio ¡Ay, no voy!